Durante la Asamblea General de la Cooperativa realizada a finales de marzo, los delegados tomaron la decisión de crear un fondo revolutivo para almácigo de café que permita mejorar la calidad y la producción. Es un fondo que permitirá que se facilite almácigo de café para que siembren hasta una hectárea. A través de nuestra unidad de negocio café, liderada por el compañero Rolando Valverde y evidentemente con el liderazgo del Consejo de Administración, estamos desarrollando una serie de proyectos en varios días. Por un lado el tema del valor agregado para buscar dar un mayor valor a nuestra materia prima café. Por otro lado programas integrales de asistencia técnica al productor y en esta asamblea y en estas digitales se ha propuesto un nuevo proyecto muy novedoso que tiene que ver con la creación de un fondo revolutivo para almácigo de café. Entre los primeros tres años el productor quien acceda no tendrá que cancelar sino hasta el cuarto año que devolverá el 50% y la otra mitad se cancelará en el quinto año. Es un préstamo de almácigo, fondo revolutivo que esperamos sea muy bien recibido por los productores y productoras. Bueno eso se aprobó también una moción en términos de empezar la capitalización para la conformación de este fondo que finalmente es un proyecto para 10 años donde esperamos tener una producción a través del mismo. En principio hemos estimado 130 mil fanegas de café en 10 años. El gerente general de Copeagri RL dijo que la situación del café va a la baja por lo que se está en esta nueva propuesta que busca una mayor reactivación. Nosotros tenemos en este momento más del 50% de la participación de residuos en el cantón de Pérez Celedón, casi 5 mil productoras y productores de café. La cooperativa nació hace 55 años con café. Tenemos una industria muy bien preparada, una industria ecológica y el cantón en algún momento de la historia tuvo una producción sobre las 500 mil fanegas de café y hoy estamos apenas por las 200 mil fanegas, o sea un poquito más de 200 mil fanegas de café. Esto tiene un impacto económico muy grande en la población. Mi estimación es que estamos con respecto a la mejor producción de algún momento recibiendo cerca de 50 millones menos, 50 millones de dólares menos de recursos. Este es un proyecto que se espera desarrollar para 10 años y que se estiman unas 130 mil fanegas más. Bueno, veremos cuánto nos es posible hacer, pero efectivamente la preocupación está porque la economía del cantón ha sido el principal motor dinamizador de esta economía y en el marco de la vinculación asociativa de COPE Agri, pues la mayoría de los asociados o son productores de café o son productores de caña. Tenemos tres asociados, productores de café, productores de caña y colaboradores. Así que en nuestra agenda estratégica el tema café está y tenemos una serie de proyectos que estamos emprendiendo y un proyecto nuevo que vamos a desarrollar con el objetivo de poder cambiar la tendencia de disminución que tiene el cantón de Pérez de León ya desde hace mucho rato. Carranza precisó que esperan pronto arrancar con esta nueva propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!